¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde saco yo los juegos de PlayStation 1? ¡No, no vamos! Y lo vi y digo, Dios, tengo que volver a jugarlo. Habéis visto esa entrada súper épica de las típicas películas de Xbox antiguas. Y ya os digo, me encantó este juego cuando lo jugué en su época y lo vi... ¡Satellite reconnaissance! Vamos a coger este, pero lo cambiamos, es el único modo de neutralizar los ataques aéreos aéreos Y el tío te va diciendo que no es lo que tienes que hacer, yo no tengo ni idea, así que me tengo que aprender que es lo que hay que hacer a base, o no sé Hacérmelo que me llena también es malo Bueno, joder, supongo Ya, dime que si ya me la pasé, me la pasé para prenderme los controles Si me lo tomo tu la casa, no, si me la dispara donde está el tänker, la derecha Y la tenerla, la dispara en cada vez Se me puede reparar, no ponemos una vez, 2, 3 Si me la dispara y todo, le voy a grabar, no, si me la dispara No, si, me la dispara y todo La dispara en cada vez, no saco una aérea Si no, la dispara en cada vez ¿Cuántos han ganado? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Mola! ¿Están poniendo la hora? ¡Qué es lo que voy a hacer! ¡Qué es lo que voy a hacer! ¡Uff! ¡Uff! ¡Gastan tiempo! ¡Sí! ¡Ahí estamos! Dos... Tres... 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 Vamos a ver si nos convocamos a ellos... Tres... Tres... ¡Tres! A atrás... ¡Lo cargamos! ¡No lo cargamos! ¡Lo cargamos! ¡Y ya estamos aquí! ¡¿Qué dap?! ¡Sí! ¡Lizan de nuevo! ¿Para que no me anulemos? ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡He dejado un parque, eso es cuando me repuelto atrás! ¿Vamos a dar un poco? Bueno, vamos a hacer falta así. Por eso, lo vemos. Ah, me da un punto. Me da un punto. Me da un punto por repente. Un beso seguro. Vamos, no? Oh, te llevo como un muro a este nuevo. A ver... Si lleva un posto que vosotros enamoreis que ustedes me voy a enamorar yo, eh? A ver, a ver, a ver... Entonces, cálte el temor. y a ver si, si, si. ¿Cuál es el otro punto de la noticia? Pues que la verdad es que para mí no puedo que me diga como lo que la acercia me la aporta así que no la aporta Vale, pues nada, esperé que ya hay que ser para tomar dos aperturas y como yo sé le damos un coche, un coquillo para que nos damos un sitio de casi dos, de casi dos de casi dos por aquí, si que se queda con salvo ¡Oh, no! ¡Esto es un gran problema! ¡Aquí es lo que nos ayuda! ¡No sé si me recuerdo! ¡Lol! ¡Aquí estamos! ¡Esto es que la abierta! ¡Esto es lo que nos ayuda! ¡Aquí va a quedar la abierta! ¡Y eso es lo que nos da! ¡Guay! ¡Y lo ha habido despistado! ¡Suscríbete! ¡Lol! ¿Vale? ¿Se ha pasado? ¿Se ha metado? ¡No me había despertado! ¡Oh! ¡Bien vídeo! ¡Video! ¿Y esto no lo conseguí hacer, ve? Ya me he pasado más que la última vez. ¡Ah! La última vez no me cargué el hito. ¡Oh, Dios! ¡Oh, gracias, Mr. Bond! ¡No! ¿En serio? ¿Qué es? ¡Esto no me acordaba! ¡Había un poco de extra opcionales instaladas por solo estas ocasiones! ¡Sí! Bueno, Jay va a una escala. ¡Madre mía! ¡Jay! ¡Para que se vea un poco! ¡Humito! ¡Dale a nuestros invitados el slip, ¿verdad? ¡Oh! ¡Mira! Las dos cosas que he gastado antes. Las de Jay y el 1. ¡Vaya! ¡Hucho se echa las curvas! ¡Para que estas se salgan! ¡Me gusta! ¡Me gusta la idea! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me arrepiento! ¡Jajajaj! ¡Lol! ¡Os habéis quedado tan lol como yo! ¡A ver, a ver cómo vamos del tiempo! ¡Dios! ¡Si no llevamos ni cinco minutos! ¡Bueno! ¡Agente! ¡Ah! ¡Mira! ¡Que se va rápido! ¡Agente Respy! ¡Obviamente! ¡Ya lo sabéis! ¡Y vamos a empezar! Yo ya os digo, estas misiones... Yo realmente no me las pasé, creo. Yo jugué algunas sueltas, pero el que se pasó este juego fue mi padre. No sé si lo terminó de pasar entero. Pero esto fue cosa de mi padre. Yo jugaba mal multijugada. Me encantaba, me tiraba horas muertas jugando a multijugador. Lo dije incluso en un vídeo, ¿sí? En el Tag Gamer, lo dije. Yo me tiraba horas enteras. Estoy el tercero. No sé si algún día intentaré subir eso. Supongo que habrá que perderse menos misiles en otras cosas. Pero bueno. Ya tenemos la segunda misión abierta. Me tiraba horas enteras jugando al multijugador con mi hermano y con... Y con otro muchacho. ¡Y era la hostia! Yo me tiraba las horas enteras. Además, casi siempre les ganaba, no porque fuera el más grande. Me llevaba dos años con uno y cuatro con el otro. No, era el más grande yo que más. Y la vez que eran palizones. Eso era, no, era la mente. Vamos a no quitar los vídeos de esto. Por su caso, no me traigo. Por su caso, no hay otra idea. No piensas de parar para disarmar una bomba, como despegar tu auto resultará en su detenación. Y tu licencia para matar no incluye residentes de Manhattan. Pero no te preocupes, Mr. Bond. Estoy espaciendo a ti la fe más grisla que espera el resto del mundo. ¿Qué te piensas señorita? Aparte de mi gano que es el metro. Están hablando también la otra pero... No puedo estar esperando, me dicen que están hablando. Ok, este me tengo que tocar. Oh, este coche es un derrapa. Me mola. Hola. 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 ¿Estáis ansioso? Me metí en la cabeza y no me hagan mucho caso. Me he hecho un guillo ahora mismo, lo han dicho tres o cuatro veces. Y la verdad es que... Me metí en la cabeza en la cabeza, ¿no? Ahora aquí... Me quiera el chinchado. Vale. 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 ¡Aca. Vale. Vale, Mr. Bond. Vale. Lo que explota el coche. Vale. Y no te puedes quedar calado. Conecte los transmisores. De Jetstar Hunter River, no sé si... Tengo que coger todos los transmisores y después tirar el coche al río. Y no puedo quedarme parado por lo que he visto por lo que he visto. Mal rollo, ¿no? Por lo que ya he visto que el tiempo está arriba, me da cuenta de hacerlo. No me ha faltado tiempo de los transmisores. Me ha quedado un poco yo tentando, pero no me falta tiempo por lo que veo. Vamos. Tengo que tener cuidado de tomarme con Sam por si no requiera. Vamos a ver por aquí. Hey Jimmy, parece que estás en un poco de pico. Puedes la carta de Hudson Bay, Harvard. Vamos a ir. Vamos al árbol. Vamos a poner el mapa y todo el coche. Los controles del flete. Vamos a controlar la física del flete. ¿Por qué? Cuidado, Hotshot. No quiero estar pegando tus brazos. Antes, el arma, el arma. No, 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 el arma. Pues esto ha tenido un tapis llegando por aquí. Me da un certeza pasármelo. A ver, ven. Vale, ahora está bueno. Vale, ahora está bueno, ¿verdad? Cool. Estoy viendo que me empurro el tiempo demasiado. Se ve que me empurro el tiempo demasiado. Se ve que me empurro el tiempo más rápido. Me empurro el tiempo demasiado. No puedo girar la flecha. Ah, me dan menos puntos si toco a la gente. Me dan menos puntos si toco a la gente. No toco a la gente. Si quiero hacerme el tiempo así. Y lo mismo algún día me lo hago, ¿no? Ustedes saben que yo soy un biólogo. Y seguramente a lo mismo mismo. No lo sé, ya veré. Por ahora me conformo con pasarme más opciones. De la que llevo vista. De la que llevo avantiguamente. No sé si me lo tendría de pasar. Vale, venga, méteme un desgazo. No sé si lo termine de pasar o no lo termine de pasar. El huevo. La verdad es que estaría mejor. Vale, no he hecho punta, está bien. De vuelta. Cuenta, vete ahí. Venga, venga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 venga. Eso es todo, ahora lanzamos el car. Vale, tengo que tirar el barco al brin. Ah, mira, eso es el barco. Vamos, supongo que esto será el brin. Y cuatro segundos, vale. No es lo tiempo. Uy, el coche un poquito por ahí. Tres, vale. Me mola, ¿no? ¿Qué le pasao? No sé si me lo haré pasar. Cero por ciento. Ah, vale. Muy lejos, señor Bomb. No debería desestimarte tu juego. Hey, ¿qué haces? ¿Qué le pasao? ¿Qué le pasao? De vuelta. No debería pasar. ¿Qué le pasao? ¿Qué le pasao? Vale, eso sí, le pasa por ahí. ¿Esto es algo más? ¿Pero en vez? No debería pasar el 50%? ¿Esto es algo? Pues, no. Parece que no me lo ha pasado. Hmm, como voy a volver a hacerla. Porque no me salía. Normalmente cuando te la pasas, te pasas llenamente Vamos a intentar choparnos, choparnos, choparnos ¿Qué pasa? Jack Wade y la CIA han marchado a una destinación y ha puesto transmisión de transmisión de frecuencia a los dispositivos específicos Cada uno de los que confuso el dispositivo de bombas de detenimiento, por ejemplo Gain con trámites Con suerte No sé si los puntos estarán en el mismo sitio Yo supongo que sea un juego de 30 segundos No se haya escargado en toda la cabeza No se haya escargado en toda la cabeza No se haya escargado en toda la cabeza Si no estás abriendo a los 3 casos de arroyos Tené mi cosita Y la vez de antes que también había salido de mi cosita Un poco en el caos Pero supongo que habrá un punto en el que te podrás Aparece de mi furia a donde aparece A ver si no cometo los errores que he escutido antes Oh si, ese me ha gustado, ese me ha gustado Pero, este es ropa de magia No se ha gustado Cuidado, Hot Shot No me lo siento No me lo siento Lo siento, pero he perdido vida Uuuuuh, qué rabia, ¿no? Vamos a ver Esto es lo malo de este juego Los juegos de playstation 1 Que son realmente, cabrones En cuanto te hagan el más mínimo fallos no te dejan pasar Esto tienes que tener 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 la memoria La TNTRM Hey, Jimmy Parece que eres un hombre del helicóptero que se la reclutará Es un hombre Era un malo de gente ese hombre Puede ser yo, estoy controlando En cuanto te he descuido Tienes coche directamente Ojo, pero es un hombre Eso es un hombre Esto es un hombre En Inglaterra, las personas no están tan polines. Voy a ejecutar. Vale. Acesano. 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 Vale. Acesano. 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 10 puntos cada vez. ¡Ojo, compadre! El rampart me ayuda mucho, la verdad Me he llegado en la flecha, pero... ¡No! No sé... A lo mejor tengo que tener un hijo de niños, no sé... No sé por qué me... No me han pasado en la nación antes... Pero vamos, vamos a jugar con la nación antes ¡Venga ya, está perdido de la calle! ¡Vale! ¡Capa! ¡De mala manera! ¡Sí! ¡No vi ahora! ¿Cómo es eso? ¡Vamos a ir! ¡Estoy poniendo nervioso! ¡Ni a segundos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Ahora no he visto cuánto tiempo lleva! ¡Ahora sí que nos vamos a abrir toda otra cámara! ¡Hola! Sí, ¿no? Ya sí ¿Sí? Sí, bueno, va a salir ya el otro... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡60, 70! ¡Vamos a ver! ¡60, 70! ¿Y si yo soy eso? ¡No me jodas que tengo que repetir! ¡Venga ya! ¡No, eh! Bueno, pues nada Parece que tengo que... Que tengo que volver a hacérmelo otra vez Voy a... Voy a jugármelo... Esto, si no... Si no me lo paso ya esta vez... ¡Vamos! 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 ¡No sé ya lo que ha pasado! ¡Voy a intentar no chocar con tanto! ¡Que debería de ir! ¡Vamos! ¡Voy a intentar no chocar! ¡No hay otra capacitidad en este! ¡No va a ganar a nadie! ¡Para buenísimo! ¡Meñazo contra nadie! Por ejemplo contra la pared... ... ...con un poquito apuntas de un poco... Ya... ...es que eso es un maquita cuando rompo... Con un chen... Vale me mola... Contra las paredes... Sí, lo que no pasa aquí... ...esto más tarde... ...no tengo que hacer una cosa... ...de daño... ...de daño... ...de daño a ti... Pero por una manera más rara Así que de este juego está muy... Voy a lo rápido Me mola que... Están muy males Pero bueno, estamos en un juego de PS1 Ya ha podido Ya se me calienta el ordenador Lo cual puedo grabar Vamos, 400 puntos Ese que no viene el perfil Vale, vamos a cogerlo Presión riego Finta banda Efectamente es la banda Efectamente es la banda Si estás haciendo bien, solo siga el ritmo Mi coche mía, llegamos 500 puntos Para abajo Vamos a coger también A ver si me sigo No perderme Siempre pierdo de... No me ha topado, no le he topado No me ha topado, no le he topado No me ha topado Lo que es que si va por mi Si va por mi No hay problema No hay problema No hay problema Es que es que no hay problema Lo que es que no hay problema Si me coloca donde vamos a ver No puedo coger Voy a subir para allá Me voy a hacer dar la vuelta entera a la montante Lo que es que es que no hay ¡Suscríbete al canal! ¿Alguna Lives? blien times? Sí, sí es... Tiene que... Haré un Course... Sí... Solo, tu me ha pasado Creo que me he arraigado mucho... La Bueno... Tiene queトara ver... Bueno, señor Bond, no te voy a underestimar. Voy a volver a jugármela y... No, nos vamos a ir dejando ya. Pues nada chicos, con esta súper repetición vamos a dejarlo. El próximo día veremos a ver cómo nos pasamos estas puñeteras. Intentaré... Habrá que intentar hacerle solo daño. Pero bueno, me gusta, me gusta este juego. Vamos a ver si tenemos cañas. La pasamos. Y... Conseguimos con el juego que me mola. Pues eso, para los que hay promedio, para los que hay promedio, para los que hay promedio, para los que hay promedio. Pues eso, para los que hay promedio, para los que hay promedio, para los que hay promedio. Y no me olviden de ponerse con el click del canal, o en el próximo vídeo, orando, o en lo que se me curra hacer. Y si no hay que tomar cosas, no me gusta. Si no hay que decirle, no me gusta. Si no hay que decirle, no hay que ir a la idea. Y si no hay que saber. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.